Vamos, 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 vamos. Ronda masculina. Vamos, vamos, vamos. Bien, vamos con todo, vamos con todo. Vamos, Zahil. Y aquí está Zahil, que está dominando este juego. ¡Patricio, Patricio! ¡Patricio, retrocede! ¡Es el del medio! ¡Es el del medio! ¡Adelante, Zahil! ¡Vamos, vamos con todo! ¡Bien, Zahil! ¡Bien, Zahil, vamos! ¡Dale, vamos ahí! ¡Continúa, continúa! ¡Vamos! ¡Gracias, China! ¡Campana! ¡Muy bien! ¡Vente, Zahil! ¡Vamos con todo! ¡Aquí eres, Patricio! ¡Dale con todo, Paco, vamos! ¡El guacho! ¡Segunda cadena va el guacho! ¡Tenca la campana, Patricio! ¡China es retadora, creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ventaca va Facunda González! ¡Vamos con todo, Facundo! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, no bajemos al ritmo! ¡No bajemos al ritmo! ¡Vamos con todo, vamos! ¡Vamos a pasar adelante! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, capitán, vamos! ¡Vamos! ¡Reducir el espacio que ha sacado ¡Vamos, gracias, China! ¡Te amo! ¡Pancho para los retadores! ¡Vamos con todo, Pancho, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pancho Rodríguez va! ¡Dale, Panchito, vamos! ¡Pancho Rodríguez cuelga! ¡Dale, Pueblo, Pueblo, Pueblo! ¡Pancho Rodríguez listo! ¡Pancho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Romegona! ¡200 puntos para los retadores! ¡Gracias a mí, gracias a mí! Quiero pedirle disculpas a los guerreros Fue un error de mi parte Yo pensé que era un enfrentamiento Solamente entre Pancho y Patricio ¡Pasaron adelante los retadores, China! ¡A mil trescientos cincuenta! ¡A mil doscientos cincuenta! ¡Años enfrentamiento! ¡Cruel todavía, cruel todavía, viste! ¡Años se lo saca en cara! ¡Años enfrenta a Tefa! Muy bien, China, bueno, sin duda qué pasa